Todos hemos escuchado y sabemos para qué sirve y funciona el minoxidil y muchos otros hemos utilizado el minoxidil para hacer crecer nuestra barba pero sabemos que el minoxidil conlleva riesgos que no todos podemos correr y efectos secundarios que no estamos dispuestos a tomar por eso hoy te hablaré de un método seguro y confiable que después de varios estudios e investigación se encontró que es muchísimo mejor que el minoxidil Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y si es la primera vez que descubres uno de mis videos déjame presento soy un youtuber que sube contenido sobre moda estilo cuidado personal cuidado del cabello y cuidado de la barba para que tengas también tu barba abundante que te crezca un poco más que te crezca más densa más gruesa así que suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que te unas a este ejército de muchachones de hueso colorado que en el momento que reciben la notificación en su celular la deslizan y vienen inmediatamente a ver uno de mis nuevos videos así que suscríbete en este momento y activa esa campanita también no olvides seguirme en mi Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto contigo y compartiéndote más secretos y contenido que de seguro te va a servir y te facilitará la vida y sin más que decir vamos con este video un estudio realizado donde pusieron a prueba 4 sustancias para probar su efectividad en el crecimiento del cabello demostró que el aceite de menta tiene mayor efectividad en el crecimiento del folículo en este estudio se comprobaron 4 sustancias el aceite de jojoba, la solución salina, el minoxidil y el aceite de menta se lo aplicaron 6 veces a la semana, 2 veces al día a un grupo de personas controladas y como ustedes lo pueden ver en esta gráfica el aceite de menta tuvo muchísimos mejores resultados que el minoxidil los resultados que se obtuvieron con esta prueba al probar todos estos productos y que el aceite de menta fuera el de mayor efectividad mayor cantidad de folículos por lo tanto mayor crecimiento del cabello y si lo llevamos así a la barba pues más barba vello más grueso fortalecimiento de los folículos eso quiere decir que los folículos que crecen no se van a caer con mayor facilidad mejor circulación de la sangre lo que nos beneficia porque de esta forma el folículo y el vello crece mucho más rápido y por lo tanto el último fue crecimiento acelerado del vello y si tú mi muchachón estás interesado en probar el aceite de menta para la barba la forma en que lo debes de hacer es aplicar el aceite de menta sobre la zona de la barba 2 veces al día por 6 días de la semana con tu rostro limpio y lavado vas a aplicar de 3 a 4 gotas de aceite de menta en esta zona lo haces por la mañana y por la noche y se va a dejar en el rostro aplicado sin retirarlo comenzarás a ver mejores y mayores resultados a partir de la tercera y sexta semana en esas semanas es cuando empiezas a ver resultados a partir de la tercera ya empiezas a ver como que el vello te empieza a crecer un poco más ya como para la sexta semana pues vas a tener más vello y también vas a ver como está más grueso y más abundante más volumen te va a crecer más rápido el vello en el momento que te afeites vas a ver que luego luego te va a crecer y no te vas a tener que esperar tanto tiempo para tener barba cuando vayas a empezar este tratamiento debes de tener la zona de la barba rebajada eso quiere decir que si te crece algún que otro pelillo por ahí el pelo de chivo, la barbita de chiva, el bigotito chocomilero no debes de tener nada de vello en tu rostro debes de estar completamente afeitado cada vez que apliques este método esto sirve para que el aceite de menta se pueda absorber muchísimo mejor en la zona y no se vaya a quedar por ahí atorado en algún que otro vello por ejemplo si yo lo hiciera en este momento pues no alcanzaría a llegar perfectamente a toda mi barba o a penetrar lo que son los poros de mi piel para que sea absorbido perfectamente porque la densidad y también mi vello de la barba pues estaría obstaculizando el procedimiento de aplicación y podría ser que no obtenga los resultados que yo quisiera el que lo hagas de esta forma ayudará a fortalecer los folículos que ya han crecido y también prevenir que se caigan y por lo tanto que se pierda la estimulación en mi caso por ejemplo yo ya tengo barba pero si yo quisiera fortalecer esta barba que tengo actualmente y que esta barba esté un poco más densa que tenga más volumen pues yo podría hacerlo y estaría ayudando y beneficiando que los vellos que tengo no se me caigan ni se me queden por ahí algunos cuantos atorados o que no estén creciendo bien sino que va a fortalecer los que tengo va a ayudar a que no se me caigan va a ayudar a que se vea un poco más grueso el vello y tener una mejor barba después de la semana número 12 este tratamiento se debe de suspender y se puede volver a aplicar después de 8 semanas de haber suspendido el tratamiento esto quiere decir que cuando hayan pasado aproximadamente 4 meses de que te estuviste aplicando por 6 días de la semana 2 veces al día este tratamiento en tu rostro lo vas a suspender después de 4 meses tú ya no puedes seguir aplicando este método de la mente en tu rostro porque ya no estarías obteniendo los mismos resultados digamos que tu piel y tu vello y todo se acostumbró a eso que ya no vas a estar obteniendo lo que tú quisieras si vas a seguir creciendo la barba si te va a seguir creciendo el vello y si se va a seguir fortaleciendo no debes de preocuparte que porque dejas de hacer este método vas a perder lo que ya tienes de barba no la barba va a seguir ahí solamente que lo que vamos a hacer es descansar la piel de nuestro rostro el vello y todo eso para que cuando regreses después de 8 semanas o sea después de 2 meses que suspendiste el tratamiento tu rostro ya no esté tan acostumbrado a este tratamiento y obtengas los mismos mejores resultados que desde un principio es como empezar desde cero dejar descansar la piel dejar descansar los vellos y que esto se fortalezca aún más cuando regresemos a tomar el tratamiento en dado caso que lo requieras y que lo quieras volver a hacer porque si tú dices siento que ya tengo la barba completa siento que ya se me cerró siento que ya tengo la barba como yo lo deseo no quiero seguir haciendo este tratamiento porque no lo requiero lo puedes suspender después de 4 meses después de 12 semanas o si sientes que quieres refortalecer el tratamiento lo puedes aplicar después de 8 semanas o sea 2 meses tú ya ahí vas a ir decidiendo si quieres más barba si quieres que ya estás lo suficiente de barba tú eres el que decide al final en caso de que llegues a presentar un ardor insoportable en tu rostro que sientas que te estás quemando que sientas o veas incluso que te está creando una reacción alérgica o que te está enrojeciendo demasiado que te están creando manchas en el rostro debes de suspender el tratamiento o si por las mañanas porque esto puede suceder mucho más por las mañanas que sientas que el aroma no lo soportas que es demasiado fuerte o no quieres irte a la escuela a la universidad a la oficina a trabajar oliendo a menta porque la verdad si huele a menta que no es un aroma desagradable porque pues es como si te lavara los dientes y estás oliendo siempre a menta pero sé lo que puede ser que al momento en que saludemos a alguien no en esos momentos de coronavirus pero en el momento que estemos saludando a alguien pues sí como que vemos el olor a menta no está muy agradable para muchas personas pues lo que puedes hacer es ponerte este tratamiento de la menta por una hora en las mañanas y por la noche te lo dejas toda la noche no se retira en ningún momento del tratamiento por la noche o si lo requieres solamente por la mañana lo aplicas una hora y después lo retiras con jabón y agua quizás puedes tardar un poco más en ver los resultados que el resto de las demás personas que se lo dejaron las dos veces en el día que lo aplicaron por la mañana y por la noche lo trajeron todo el día quizás vayas a tardar un poco más pero considero que si tú no soportas el olor pues es lo mejor y si tú llegas a tener o presentar alguna reacción al momento en que sales a el sol con esta menta en el rostro que tú sientas que te arde que te está quemando que tienes alguna reacción alérgica que te están saliendo ronchas que te está sacando manchas o alguna reacción más hacia el sol se suspende aplicarlo por la mañana y solamente se aplica por la noche los resultados quizás vayan a ser más lentos pero lo mejor es prevenir así que si sientes o ves alguna reacción de las que te acabo de mencionar o se suspende o se cambia el método o lo aplica solamente por las noches y si tienes alguna duda me lo escribes aquí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a estar respondiendo porque esto que les estoy diciendo yo en lo personal no lo he utilizado pero si lo leí de varios artículos que estoy investigando porque estoy investigando algunas cosas ahí del cabello para ustedes y me encontré con estos artículos que funcionan tanto para el cabello como para la barba o también me pueden seguir en mi Instagram y ahí en los comentarios de mis fotografías yo les estaré respondiendo cualquier duda que ustedes tengan ya sea que me lo dejan aquí abajo en los comentarios o me siguen en Instagram y ahí seguimos en contacto y cualquier duda cualquier comentario pues ahí en los comentarios de mis fotografías y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido si es que tú quieres tener barba y la quieres hacer crecer eso es para hacerla crecer o en dado caso de que quieras hacerla crecer en algunas zonas que no te crezca o también si quieres fortalecer tu barba te funciona perfectamente las dos métodos las dos formas funcionan muy bien así que ya sabes que hacer y eso es muchachón que me puedes dejar tus dudas comentarios aquí abajo en los comentarios de aquí escribirlos en mi video o también me puedes seguir en mi Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto contigo y siempre estoy respondiendo todas tus dudas y todas tus preguntas recuerda también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo para ti de todo tipo de cuidado del cabello de estilo, moda cuidado personal cuidado de la barba todo lo que un muchachón necesita aquí lo encuentra recuerda también darle like a este video para yo saber que te gustó y saber que te puedo seguir preparando más videos sobre la barba déjame acá abajo en los comentarios también que otros videos quisieras tú saber sobre la barba yo ya te he hecho varios videos y los quieres ir a ver ahorita en mi canal está una lista de reproducción que te hablo que te hablo todo sobre la barba y si no al final de este video aquí encontrarás las tarjetitas las cajitas para que tú vayas y le piques a esa lista de reproducción recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video